Este jueves 30 de mayo, Radio Universidad de Guadalajara celebrará en comunidad con un concierto gratuito sobre el corredor Chapultepec al haber llegado a los 50 años de existencia gracias a las personas que han sintonizado desde 1974 el 104.3 FM. Hablemos un poco de Radio UDG. La primera estación nació el 30 de mayo de 1974 y en 1984 la cabina se instaló en el piso 12 de lo que hoy es la rectoría de la UDG. Pero fue en 2013 que la estación de radio se trasladó a Parque Belénes, en donde a la fecha se encuentra. El director de la red Radio UDG y Canal 44, Gabriel Torres Espinosa, compartió otro de los momentos importantes de la radio universitaria, su expansión por todo el territorio de Jalisco, del norte hasta el sur, del este hasta el oeste. Para el año 2000, esta frecuencia que era única en la universidad, es decir, teníamos una sola estación de radio, que es la que hoy estamos celebrando sus 50 años, se convertiría en una red radio. Y ese fue un momento, una decisión crucial que tomó la universidad a partir del año 2000, cuando crearon otras siete frecuencias en puntos estratégicos para cubrir toda la geografía del estado de Jalisco y más allá de los límites de Jalisco. Puesto que, por ejemplo, nuestra estación de radio en Vallarta también llega a Nayarit, a todo lo que se conoce como Bahía de Banderas, la de Lagos de Moreno, que llega a León y Aguascalientes, la de Ocotlán, que llega a parte de Michoacán, la de Ciudad Guzmán, que llega a parte de Colima. Fue el 2 de octubre del año pasado que Radio UDG registró su más reciente momento histórico, la ampliación de los 40.000 watts a 100.000 watts, lo que significa una mejor señal y alcance. Para celebrar todos estos logros técnicos, pero también sociales y culturales, porque la radio ha sido un micrófono abierto para la pluralidad de las voces y para los artistas emergentes de la ciudad de Guadalajara, se realizará el concierto Vibra Chapultepec, el cual contará con la participación de bandas locales como Sofía Steiner, La Rebo, La Mugrosa Ska, Machingón y Golden Ganga, e incluso artistas internacionales como Caña de Azúcar de Argentina. El concierto va a iniciar a las 6 de la tarde y por 5 horas las ocho estaciones de Radio UDG van a transmitir en vivo ininterrumpidamente. La cantautora Sofía Steiner y el vocalista de Machingón comparten su sentir de formar parte de la celebración de los 50 años de Radio UDG. Y eso, no es la primera vez, pero sí la primera vez que me presento en este aniversario tan importante y bueno, estoy muy emocionada y agradecida por estar acá. La verdad es que nos sentimos muy honrados, yo me siento muy feliz y agradecido ya que yo con Machingón o con bandas anteriores siempre pedí el apoyo a Radio Universidad y nunca me lo negaron. Entonces me siento feliz realizado por el hecho de poder regresar algo a cambio a la universidad que tanto nos ha dado. Vibra Chapultepec se ha realizado en siete ocasiones con la participación de 45 artistas y se ha registrado una asistencia de 45 mil personas. Para esta edición, el concierto se va a concentrar sobre el corredor Chapultepec entre la Avenida La Paz y López Cotilla. Con imágenes de Juan González para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.